¿Y cómo suena? Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Mándale guar, para ti Lloro por quererte, por amarte y por desearte Y para todos Nicolás Romero Y sigue siendo Guerra de sueños Tierra de cumbia Yo por quererte, por amarte y por desearte Yo por quererte, por amarte y por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Nunca, pero nunca, te abandones, cariño Hasta ahí nada más, compadre